Buenas tardes, noches ya. Gracias por la invitación y la posibilidad de tener el honor de presentar a Flavia. Voy a ser muy breve porque imagino que hay mucha expectativa por escuchar la presentación de Flavia. Simplemente señalar desde mi lugar como soy, bueno, salud, Miriam Felfel, profesora e investigadora de esta casa, también de la Facultad de Ciencias Sociales. Además de darles la bienvenida a señalar que desde el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación compartimos una preocupación común con las diversas áreas y los diversos campos sobre los cuales trabajan los equipos que integran el Instituto, que es la producción de conocimiento como un instrumento indispensable para poder comprender, por un lado, y enfrentar creativamente los complejos desafíos que nos plantea la sociedad contemporánea y contribuir de esa manera con la producción de nuestros conocimientos a poder dar respuestas, soluciones a estos problemas en términos de, bueno, algo de lo que se señalaba antes en la presentación, contribuir a la construcción de una sociedad más justa, más igualitaria, más democrática, donde los derechos humanos realmente sean una garantía de una convivencia democrática y que estén caracterizados por el Estado y por eso nos seguimos preguntando hoy dónde está Santiago Maldonado y exigimos que el Estado nos dé respuesta. También nos proponemos fortalecer la formación de investigadores en el campo de la psicopedagogía como en otros campos disciplinarios, focalizando lo que es que se señalaba, ¿no? Señalaba tanto Graciela como las colegas que presentaron el libro, lo que hace la construcción colectiva y solidaria del conocimiento y en un fuerte compromiso que nosotros asumimos respecto a lo que significa para nosotros en su sentido más pleno la educación pública, con la construcción pública del espacio público de la escuela. Y en este sentido nos interesa y estas formadas tienen que ver con poder estrechar vínculos con otros espacios, con otras instituciones, identificar áreas de vacancias sobre las cuales es necesario trabajar y elaborar, o sea, que hacemos en forma conjunta con el Departamento de Ciencias de la Educación, proyectos que tengan que ver con lo que antes nos relataban, ¿no? Nuestra hermosa experiencia que fue la Isla Maciel, proyectos que tengan que ver con las vinculaciones, transferencias, articulaciones de conocimiento que se produce en la universidad y que se producen diálogos con otros espacios, con otros actores, con otros colectivos. Y en este sentido entonces fortalecer redes, espacios de trabajo, de diálogo como el que se propone en el marco de esta formada para nosotros resulta un insumo, una materia prima vital para poder avanzar en estos procesos de construcción de conocimiento. Y en este sentido nos parece importante rescatar lo que se señalaba recién en la presentación, que es todo nuestro trabajo está vinculado con una perspectiva, un enfoque de derechos, ¿no? La construcción del derecho social a la educación tiene que ver, o es un horizonte en cierta medida que orienta la producción de conocimiento en la universidad, en la facultad, en nuestra perspectiva. Y en este sentido nos proponemos además contribuir a lo que muchos autores llaman la descolonización de la investigación social en ciencias sociales humanas en nuestros países, una investigación que pueda estar contextualizada, sobre todo en tiempos como los actuales, ¿no? Donde, como se señalaba antes, las neurociencias aparecen como soluciones mágicas a problemas tan complejos como los problemas vinculados con los procesos de enseñanza y aprendizaje, en tiempos donde se nos habla de educación emocional, no de las emociones, de emoción, de historia y de la memoria, que agradecemos que compartían Milda y Levia con nosotros, sino de la educación emocional, en tiempos de emprendedurismo, en los que se busca poner el sistema educativo al servicio del mercado, de intereses privados, en tiempos de estigmatización y descalificación de los colectivos docentes, en tiempos de criminalización de la protesta y la participación estudiantil, en tiempos de emprendizaje, donde se nos dice que tenemos que aprender a emprender, en realidad nuestra apuesta sigue siendo a la construcción colectiva del conocimiento y un conocimiento que en este caso pueda vincularse con los procesos de enseñanza y aprendizaje. Desde ese sentido nosotros rescatamos que en la facultad no formamos recursos humanos, formamos seres humanos que intentamos que estén comprometidos con su realidad, no con un modelo de culpabilización, criminalización y mercantilización de nuestros niños y nuestros jóvenes, no es esto lo que orienta a la producción de conocimiento en nuestra casa, y en ese sentido para cerrar voy a retomar lo que Boaventura de Sousa Santos señala cuando discute el tema de la ecología de los saberes, y es que es muy importante no solamente la producción de conocimiento que puede estar vinculado con las ganancias o este conocimiento que agregue valor en términos económicos, sino que también es importante, y a eso apostamos, a la producción de conocimiento que no puede y no debe generar ganancias. Y para nosotros este es el principio que orienta la reforma universitaria, que orienta nuestros debates de cara a lo que vamos a conmemorar o celebrar el año que viene que es el centenario de la reforma universitaria. Sin más entonces voy a proceder a presentar a Flavia Teriggi, en compañía de Flavia. Flavia Teriggi es licenciada en Ciencias de la Educación, en el que está de esta como se dice alta casa de estudios, no sé por qué no de alta, pero es alta. Magíster en Ciencias Sociales, doctor en Psicología y profesora para la enseñanza primaria. es investigadora categoría 1 del programa de categorización de incentivos en Argentina profesora titular regular de psicología genética de esta facultad donde dirige un proyecto de investigación sobre el aprendizaje en los plurigrados rurales investigadora docente regular de la Universidad Nacional de General San Miendo donde es profesora en teoría de aprendizaje y psicología educacional e investigadora responsable del proyecto de investigación transiciones educativas primaria, secundaria y secundaria superior trayectorias escolares y evaluación de aprendizajes también es asesora de la escuela secundaria que es la Universidad Nacional de General San Mito en el año 2015 es miembro de la red Estrado en cuyos seminarios participa como ponente expositora integrante del comité científico y colaboradora permanente pasó el aviso que este año, los días 29 de noviembre perdón, 30 de noviembre, 1 o 2 de diciembre vamos a realizar en esta facultad el cuarto seminario nacional de la red Estrado al cual invitamos a todas y a todos a sumarse es autora de numerosos libros, artículos científicos y de divulgación sobre temas de aprendizaje, currículum y formación docente y dejé para el final lo que me parece más interesante para compartirles su currículum del pasto, currículum que obviamente no reseñé aquí que es difícil de manera cotada definir sus intereses pero probablemente lo que mejor los exprese sea decir que estudie el aprendizaje y sus condiciones que le preocupa mucho comprender de qué manera las condiciones de escolarización se imbrican con los procesos cognoscitivos y las relaciones sociales en la posibilidad de que los alumnos y estudiantes se hagan partícipes de la producción cultural y en ese sentido le damos la bienvenida a Flavia muchas gracias no puedo agradecer que me inviten a la casa donde trabajo es un poco raro pero sí quiero agradecer a mi equipo que ha organizado esta segunda jornada por haberme invitado a compartir con ustedes algunas reflexiones en este lugar extraño de la jornada de apertura de este encuentro pensando en la temática de la jornada y pensando en un precio que me hacía Norma Filidoro de tratar de traer acá la perspectiva de las trayectorias Norma me decía es una perspectiva de la que se escucha mucho pero por ahí no ha sido presentada de manera más sistemática bueno voy a compartir con ustedes algunas ideas acerca de la potencia que tiene y los problemas que trae este constructo que llamamos trayectorias escolares para pensar los procesos de inclusión educativa el año pasado en las primeras jornadas en las que yo participé en un panel sobre educación secundaria yo cerré mi presentación con... o la brilla no me acuerdo en el libro creo que la cerré y la exponencia la vi con unas frases que podrían estar precedidas por la carátula la gente anda diciendo, la gente anda diciendo, la gente anda diciendo algunas cosas sobre la trayectoria que a mí me hacen pensar mucho que lo que le ha pasado a este concepto es que está perdiendo potencia y está siendo asimilado a otros constructos como en particular el constructor, dificultad de aprendizaje estas son algunas de las frases que yo traí el año pasado la última la agrego ahora en esta jurisdicción hemos creado un maestro de trayectorias que lo escuché en una jurisdicción y la que ocupa el lugar estelar en mi corazón que es que en esta escuela tenemos seis alumnos con trayectorias por supuesto no es que tenemos seis alumnos bueno, en aquel momento yo hice una consideración que no voy a repetir y que está desarrollada además en la publicación acerca del funcionamiento estelar en algunos conceptos en el campo educativo me preguntaba si a este concepto le estaba pasando algo por el estilo algo de lo estelar, digamos en el sentido de ocupar mucho el espacio público, el discurso empezar a aparecer múltiplemente citado en producciones que en algunos casos lo van alejando nítidamente de su sentido primero de la razón por la cual en toda la disponibilidad de conceptos y abordajes que tenemos en el campo educativo algunos investigadores como uno decidimos incorporar reflexiones sobre uno relativamente nuevo voy a volver al final sobre este problema porque mi propósito hoy es en todo caso tratar de ubicar cómo llegamos algunos de nosotros a ocuparnos de este tema y hacer un despliegue hasta donde pueda más o menos ordenado de algunas reflexiones que no son de una psicopedagoga porque yo no lo soy yo soy de la pedagoga lo que sea que esto quiera decir yo soy de la pedagoga pero como decía Miriam recién yo trato de entender el aprendizaje en sus condiciones y una parte muy importante de las condiciones de producción de aprendizaje son justamente las condiciones que estudiamos los pedagogos entonces allí hay algo que quizás pueda ser un aporte desde que yo me recibí yo me recibí en el año 1990 no voy a hacer un revival de algunas cosas pero cuando se compartió tanto con Mila como con Delia algunos hitos de la historia de esta facultad yo también hacía mi propio repaso de los nuestros de cómo la conocía de ella de los proyectos de investigación que compartimos y demás pero no voy a hacer eso ahora sí quiero decir que yo me recibí tuve la fortuna de formar parte de una de las primeras si no fue la primera generación de estudiantes primero y graduados después de la Universidad de Buenos Aires que nos vimos beneficiados por la reapertura o apertura, no lo sé del programa de becas de investigación así que a pesar de que yo tengo una carrera con mucha implicación en el trabajo profesional y eso es cosa bastante rara como ser subsecretaria de Educación de esta ciudad también es cierto que la Universidad de Buenos Aires me dio una oportunidad muy grande de formarme muy tempranamente en la investigación y por entonces la preocupación que yo tenía me hacía oscilar entre la historia de la educación y la psicología genética una oscilación que me caracteriza hasta que me decanté para el lado de la psicología genética mi preocupación era comprender y en todo caso contribuir a conceptualizar de otro modo el denominado fracaso escolar y pensaba que hay un relevo ahí hay algo que evidentemente quedó interrumpido y que algunos de nosotros sin saber mucho de esta historia que hoy nos han traído y que pudimos compartir retomamos el tema del fracaso escolar daba vuelta como una preocupación importante en la carrera cuando yo me formé y tomaba un lugar medio protagónico en esto que daba a llamarse por aquel momento la agenda psicoeducativa yo trabajé en aquellos años un tiempito bastante intenso con un colega que también es profesor de esta casa que es Ricardo Vaquero y con Ricardo que tuvimos un trabajo en el año 96 un irresponsable trabajo porque éramos jóvenes y nos animábamos a cualquier cosa que se llamaba algo así como búsqueda de la unidad de análisis para estudiar la organización escolar o no sé qué pero lo que nosotros quisimos hacer ahí fue desarrollar un poco el problema que nosotros encontrábamos en el campo educativo que era el problema de la unidad de análisis para estudiarlo entonces un aprendizaje y argumentamos enfáticamente tomando algunos trabajos ya muy clásicos como el trabajo de trilla en ensayos sobre la escuela argumentábamos sobre la especificidad de la aprendizaje escolar que por lo menos tenía que ser planteado como pregunta que ya meditaba la investigación desde entonces desde que trabajo con Ricardo yo vengo creo trabajando para incorporar una dimensión institucional no en la perspectiva de la psicología institucional porque tampoco me dedico a eso sino en la perspectiva justamente de la pedagogía y del análisis del proceso de conformación histórico del sistema escolar en aquello que en el trabajo llamábamos los determinantes duros de la escolarización y que por lo tanto alguien me dice ah sí los determinantes duros es como el tipo de hierro una metáfora que me va a perseguir todos los libros digamos no es una buena idea la de los determinantes duros no es una buena expresión pero lo que queríamos decir es que la pensada escolar está se produce en unas condiciones y que estas condiciones no son el marco en el que se despliegan de manera relativamente indiferente unos procesos de aprendizaje sino que son productivos respecto a lo que puede ocurrir cuando los chicos y las chicas aprenden en el contexto escolar lo que fue pasando después es que para tratar de comprender mejor estos procesos yo fui incorporando cada vez más la dirección temporal para entenderlos en tanto que procesos de aprendizaje y eso me fue llevando por derivas que ahora sería muy largo de reconstruir hacia la incorporación del concepto o trayectoria que es un concepto que yo encontré digamos de otro campo en el campo concretamente ciertas producciones de la sociología francesa otro campo en el que no soy especialista pero en el que me pareció que ahí podíamos encontrar un concepto un concepto potente ¿qué me interesó? ¿qué nos interesó a los que estamos trabajando en este tema? y quiero decir que en un relevamiento que se hizo solamente en investigaciones de la educación secundaria o sea solo hablando de la educación secundaria hoy podemos decir que hay que hubo en la última década 23 22 proyectos de investigación de 18 equipos diferentes con 150 publicaciones 20 tesis de pobrado que se ubican en el campo de los estudios de trayectoria o sea que estamos hablando de algo que ha ido cobrando volumen en la investigación y parte de lo que hay que hacer es ver qué hay ahí y hacer hablar a lo que ahí está acumulado que es mucho y algo típico la potencia que me parece que muchos de nosotros le encontramos al concepto es que nos permite por razones que enseguida voy a tratar de desarrollar plantear una mirada sobre el aprendizaje escolar y sobre los recorridos que los sujetos realizan en el sistema escolar que ponen relación unas condiciones que por lo menos en las ciencias de la educación que yo estudié que son las ciencias de la educación del 85 al 90 estaban escindidos en dos campos de investigación muy distintos las condiciones que podríamos llamar estructurales y las geografías de los sujetos y el enlace entre las condiciones llamadas estructurales y la geografía de los sujetos nosotros lo encontramos por el lado de las condiciones institucionales ahora voy a volver a esto pero para decirlo de maneras muy rápidas y pido disculpas por la falta de profundidad necesariamente tengo que ir un poco por la superficie de algunas cosas a nosotros asumir un concepto como el de trayectoria que lo que hace es poner las condiciones institucionales a jugar en el análisis de los procesos de que se trate de hecho el concepto empezó con el estudio de trayectorias laborales de trayectorias educativas pero trataba de romper la explicación de las trayectorias laborales solo por condiciones de los sujetos poner el emprendedorismo o por condiciones estrictamente estructurales digamos las manejas del mercado y lo que mostraba es que cuando uno estudiaba localmente los procesos de desarrollo de las trayectorias laborales donde sea que esto se hiciera no se podía construir una explicación completa sino se miraban un poco las condiciones institucionales en las cuales ocurría la incorporación al trabajo a nosotros eso nos parecía muy potente ahí había como un ruido uno lo escucha y dice esto esta es una música que a nosotros nos puede servir y nos puede servir para romper como decía con dos modelos explicativos que por lo menos en la versión de la ciencia de la educación que yo tuve oportunidad de aprender que fueron conciertos muy potentes y muy interesantes pero en este punto había un cierto un cierto aislamiento de los asuntos un enfoque que podríamos llamar más propio del determinismo social marcos teóricos que priorizan la explicación del aprendizaje a partir de las estructuras sociales que por ejemplo explican en los casos colares a partir exclusivamente de fenómenos estructurales y marcos más subjetivistas que priorizan la explicación a partir de decisiones de los sujetos o inclusive de atributos individuales ahí estábamos en una tensión que nos pareció a varios de nosotros que el concepto el abordaje que estaba realizando el tema trayectoria nos permitía contribuir a pensar de otro modo y desde entonces estuviéramos trabajando en tres niveles de análisis que no necesariamente enlazamos de todo bien todas las veces al final voy a volver sobre esto y me voy a preguntar con ustedes si no estaremos poniendo tanto énfasis en las condiciones institucionales que estaremos siendo funcionales a que se olviden las estructurales digamos como haber hecho tanto el esfuerzo para mirar lo específicamente escolar que estemos contribuyendo sin quererlo por supuesto a que la ligada sea exclusivamente sobre la escuela y se olviden un montón de condiciones que operan sobre las oportunidades para aprender sobre esto de volver al final pero en principio venimos trabajando sobre tres grandes niveles de análisis que ustedes van a reconocer digamos del lado de las condiciones estructurales es un estudio muy clásico sobre condiciones socioeconómicas de las familias nivel educativo alcanzado por los padres o responsables de la crianza de los niños y las niñas y otros factores que deliberadamente poco entre comillas como extraescolares porque ni las condiciones socioeconómicas de las familias ni el nivel educativo de los padres ni ninguna de las cosas que usualmente se miran como extraescolares son ajenas después de un siglo y medio de desarrollo del sistema escolar a la producción del propio sistema escolar mirar el nivel educativo de los padres como si fuera algo aterrizado de un planeta extraño es por lo menos simplificar el asunto ¿no? del lado de las condiciones subjetivas o llamadas subjetivas cantidad de investigaciones que nos hablaban del interés de la motivación inclusive de la sobredad que hoy afortunadamente es reconceptualizada como una producción del sistema pero que durante mucho tiempo fue una categoría descriptiva del sujeto el sujeto tiene sobredad no la edad del sujeto es un problema para la escuela sino al sujeto le pasa una cosa que le llama sobredad ¿no? lo que pasó con la categoría sobredad es interesante que es poder sacarla de ese lugar de descripción de un atributo del sujeto y ponerla en el funcionamiento relacional que tiene con la expectativa que el sistema tiene acerca de la edad que deberían tener los sujetos en determinado momento de su recorrido este tipo de investigaciones las primeras y las segundas usualmente no dialogaban entre sí vuelvo a decir por lo menos en las oportunidades de formación que yo tuve y a mí me dialogaban todo el tiempo en la cabeza pero eran que estas cosas para mí tenían ahí un punto de contacto que había que explorar y la la vía de exploración que encontré junto con otros colegas no especialmente a Ricardo en este sentido es incorporar con mucha claridad al análisis las condiciones que llamamos institucionales entendiendo acá que el sistema institucional del que estamos hablando es el sistema escolar y en ese sentido y para ser muy sucinta ahora hablaré de prácticas y saberes que parecen esperar lo mismo de la misma manera y al mismo tiempo de todos los alumnos de todas las alumnas más una serie de transiciones de cambios que introducen discontinuidad en el recorrido escolar que están previstas en el diseño teórico de las trayectorias escolares de hecho el primer trabajo de investigación conjunto que hicimos con Ricardo fue respecto del pasaje que iba a ir a secundaria y de esos estudios surgió todo el desarrollo sobre el régimen académico como un intento de mirar allí las condiciones que proponía la escuela para esta instancia de pasaje en fin lo que quiero traer aquí y compartir con ustedes es que la preocupación que a nosotros nos va llevando a asumir algunos conceptos de perspectiva que estamos comentando tiene que ver con aprender a interrogar a formular preguntas sobre las condiciones pedagógicas que convierten en el factor de riesgo unos supuestos atributos personales de los sujetos esto es lo que para nosotros estaba en el foco del problema recuerden como decía hace un ratito que las preocupaciones iniciales venían del lado del fracaso escolar y su modo de estar incorporado a la agenda psicoeducativa así que yo voy a hablar ahora un poquito de las condiciones de interrogar las condiciones institucionales de la escolarización universal y voy en principio a referirme al gran principio de la escolarización universal que es el principio de homogeneización que en una producción que hace un tiempo atrás para el postítulo de alfabetización en la escuela primaria me solicitó Milita Castelo y que en aquel momento yo plantee de este modo como una especie de triple funcionamiento de la homogeneización como aquello que la escuela y el trabajo escolar quiere lograr como rasgo sustantivo del método de instrucción y al mismo tiempo como condición para la eficacia del método y acá está el gran problema que afronta el sistema escolar que creo que vale la pena recordar que en su modo de conformarse como sistema institucional es anterior a todo lo que sabemos hoy en día sobre el aprendizaje sobre el desarrollo sobre los niños sobre las niñas sobre las infancias y las adolescencias y muchas cosas más es solo para que lo recuerden de antes del conductismo el sistema escolar ha cambiado razonablemente muchos de sus aspectos más capilares pero sus aspectos estructurales están diseñados como como sistema que se fue acoplando de manera más o menos inconclusa ese sistema institucional responde a esta lógica homogeneizadora y la hemos criticado tenemos un montón de conceptos de campo de la pedagogía que nos permiten hacer análisis críticos de cómo funciona la homogeneización en el sistema escolar pero lo que nos queda es un sistema institucional que funciona con una cierta lógica que no se desmonta porque hagamos una prédica acerca del problema de la homogeneización entonces parte de lo que creo que yo quiero compartir aquí es alguna serie de reflexiones acerca de los límites que enfrentan nuestros esfuerzos de institución educativa en la medida en que este dispositivo homogeneizador está instalado consolidado y se reproduce por múltiples vías que ahora no vamos a a poder analizar yo decía hace un ratito que la escuela propone entre sus condiciones específicas una serie de prácticas sostenidas en una serie de saberes que esperan lo mismo de la misma manera y al mismo tiempo de todos los alumnos de todas las alumnas y que acá está el problema que nosotros tenemos que poder comprender y contribuir a desarmar para eso hay que tratar tres conceptos que están sosteniendo el argumento son tres conceptos que hemos sido proponiendo al campo educativo como modos de mirar modos de mirar de otra manera algunas cosas que ya sabemos de un lado el concepto de aprendizaje homocrónico del otro lado la idea de volver a mirar la repitencia como una forma de regrupamiento como la única forma de regrupamiento que el sistema institucionalizó para toda la población escolar y la categoría de saber pedagógico por defecto que es una categoría que a nosotros nos permite entender por qué a pesar de que cambian algunas condiciones organizacionales en las escuelas muchas veces las prácticas tienden a reproducir lo que se puede hacer en las condiciones clásicas del sistema escolar voy a detenerme en cada uno de estos conceptos y después retomaremos a una cuestión nuevamente que es el tema que nos convoca y la cuestión de las calles también ¿de qué hablamos cuando hablamos del pensaje monotónico? hablamos de una idea que sostiene la organización escolar la organización de la escuela graduada clasificada por edades y donde a cada sección escolar le corresponde un monogrado de esa organización escolar que estamos hablando que descansa sobre la idea de que lo que hay que hay que desarrollar con el grupo de trabajo con el grupo de alumnos y de alumnas es una secuencia de aprendizaje que puede ser tan compleja como quiera aunque lo que es finalmente la misma para todos los que integran el grupo clase que hay que sostener la secuencia de aprendizaje a lo largo de un proceso prolongado de tiempo de forma tal que al final de ese proceso el grupo de alumnos y de alumnas nos ha aprendido las mismas cosas puede haber un más menos de lo que se aprende pero hay una especie de estándar de la vuelta acerca de que es lo que nosotros esperamos que los alumnos y las alumnas aprendan en este contexto los agrupamientos por edad que son la base organizacional de la escuela y desde la escuela primaria en adelante descansaban sobre una hipótesis insostenible según la cual los sujetos de una misma edad tenían que ser más o menos parecidos en su nivel de desarrollo y en sus aprendizajes previos en aquello con lo que llegaba a la escuela lo que está acá en Parcayo que no sé qué tan bien se ve son algunas fotos que tomamos de algunas producciones realizadas por niños que estaban comenzando la escuela primaria incluir grados legales en distintos contextos de nuestro país y que están respondiendo a un dictado que les hacemos no importa ahora el contexto de la situación primer mes de primer grado escuelas rurales esta es la homogeneidad de partida esta es la homogeneidad de partida si el criterio es el alumbamiento cronológico y el criterio es el alumbamiento cronológico en el punto de partida con el agravante de que si la cosa va más o menos bien ese criterio cronológico se va repitiendo de año en año y toda esta variedad que en principio aparece en las producciones infantiles se empieza a ser relativamente homogenizada por este modo de dar tratamiento a la diversidad hace un rato se planteaba la dificultad de la escuela para trabajar con la diversidad y cuando hablamos de diversidad hablamos de esto hablamos de por ejemplo muy diferentes posicionamientos de los niños y las niñas que empiezan la escuela primaria respecto de unas tareas de escritura que involucran letras y números digamos y que resuelven de esta manera nosotros de esta altura sabemos pero la escuela nos ha quedado organizada por edades de inicio que hay aprendizajes producidos en la crianza que diferencian mucho la manera en que los chicos llegan a la escuela y que además constituyen para ciertos grupos una especie de ventaja comparativa a la hora de incluirse en la escuela con el agravante que muchas veces hemos discutido que la ventaja comparativa de esos grupos se va convirtiendo poco a poco en el estándar con el que se miran los chicos que entran a la escuela uno no se podría haber encontrado capaz que sí capaz que me corrijan acá las colegas pero yo me imagino hace 40 años escuchar que una maestra de primer grado dijera lo que pasa es que llegan a primer grado sin saber nada de la escritura voy a hacer una cosa curiosa hoy se escucha hoy se escucha y se escucha como una descripción de un déficit del sujeto por una diferencia que se produce en el modo en que los sujetos se apropian de los dos grandes sistemas de representación que tiene el inicio de la escolaridad primaria en este caso de la escritura esa ventaja comparativa para otros sujetos se termina convirtiendo en el estándar al que deberían representar los sujetos de modo tal que los que no tienen esta ventaja comparativa son insistentemente mirados como sujetos para una clase de déficit y esto es un problema es un problema muy serio que trae este modo de mirar el asunto de forma tal y tal como están ordenadas las prácticas escolares habituales suponen en los sujetos ciertos prerequisitos claro a partir de ahí lo mismo a todos al mismo tiempo si todos cumplen con los requisitos en ese modo de razonar lo mismo a todos al mismo tiempo tiene que producir lo mismo pero ni estar en el mismo punto de partida debido a ello tampoco ocurre que lo mismo al mismo tiempo sea significado de modos similares por los sujetos y entonces es bastante improbable que el resultado sea lo mismo rápidamente se nos desfasan algunos sujetos algunos avanzan mucho otros experimentan dificultades para seguir los aprendizajes en el mismo y de la forma que la escuela lo espera pero el sistema tiene una respuesta para esto que es reagrupar a fin del ciclo lectivo al consenso del ciclo siguiente más menos un periodo de gracia que concedemos a los sujetos según algunos ajustes normativos lo que se hace es reagrupar a los sujetos que no van en el ritmo que la escuela lo espera y reasignarlos a un nuevo grupo que va a empezar a ser lo mismo al mismo tiempo al año siguiente me lo explican si pueden si ustedes pueden me lo explican yo francamente no lo entiendo y sobre todo lo que yo entiendo es que habiendo tantos argumentos a esta altura acerca del absurdo de la repitencia como única forma de adubamiento cada vez que se habla para discutir que el concepto de repitencia dicen cosas como por ejemplo que nosotros les queremos hacer una idea fácil a los chicos si si porque hay que hacerse la vida si queremos que aprendan porque hay que complicarme la vida con la que aprendan en fin aguante el dificilismo vamos con la segunda categoría que era la categoría de salud pedagógico por defecto no me equivoqué eso que ven ahí es lo que aparece cuando uno por ejemplo abre el reproductor de Windows Media como uno conoce esta esta pantallita que te aparece y que te pregunta te dice que elijas la configuración ideal para vos para el reproductor y te da dos opciones la recomendada y la personalizada la recomendada dice pues si no lo pueden leer o sea lo que te recomiendan es convierte al reproductor de Windows Media en el programa predeterminado para reproducir multimedia descarga automáticamente los derechos de uso y la información para actualizar los archivos multimedia y envía datos de uso desde su reproductor a Microsoft ponele que digo que no voy para personalizar personalizar la configuración de privacidad de reproducción y no llego a leer empezamos empezamos a querer personalizar y no nos dejan personalizar mucho rápidamente te van poniendo algunos obstáculos para que digas más si vamos a la recomendada tenando los datos actualizables y que te pregunte y qué sé yo esa es una metáfora que yo tomé para pensar en el saber pedagógico ¿sí? lo difícil que es ir en contra del por defecto lo difícil que es ir en contra del modo en que están armadas las cosas para funcionar en la particular organización institucional que nos propone el sistema escolar es una metáfora ¿sí? es una metáfora que se las despliego para que se entienda si uno piensa en el reproductor de un mundo que me compré hace cinco meses y cuando lo enseñé hice un montón de cosas por sí solo y sin consultarme nada a mí digamos piénsenlo así compárenlo con lo que pasa con la escuela con el funcionamiento escolar y con el saber concibido a propósito de ese funcionamiento podrán comprender que las opciones por defecto son aquellas con las que trabaja el sistema si nosotros no escogemos de manera deliberada una opción diferente ahora escoger una opción diferente requiere varias cosas que muchas veces no tenemos tiempo trabajo conocimiento bueno cuando no te alcanza el conocimiento cuando no te alcanza el tiempo cuando no podés desplegar el trabajo te vas entregando a las opciones con aquellas con las que trabaja el sistema si nosotros no hacemos otra cosa la segunda cosa que pasa es que el agregado colectivo de las opciones que nosotros no tomamos individualmente o sea todas las veces que decidimos poner en la configuración recomendada convierte el funcionamiento por defecto en un uso cada vez más extendido y contribuye a fortalecer ese poder formateador que tiene por defecto respecto del modo social que usar el sistema en este caso el sistema escolar una de las cosas que pasa con la repitencia es que a la gente le cuesta mucho imaginar una escuela sin repitencia entonces una escuela sin repitencia no es mucho una escuela como si fuera algo a lo que le falta algo que el sistema tiene porque es cierto que el sistema ha funcionado históricamente así y porque muchas veces la gente que tiene esta opinión ha ido bien en ese sistema entonces como le ha ido bien lo que dice bueno, ¿y por qué no podría ser de este modo? sí, fíjate que lo venimos haciendo así y tanta gente como yo ha aprendido finalmente una cosa bien interesante para mí es que las opciones por defecto en general no sacan todo el provecho posible de las cualidades que el sistema puede tener ni del celular ni del reproductor muy bien ni de la escuela si la escuela tiene una potencialidad que el funcionamiento por defecto no aprovecha por ejemplo la escuela agrupa gente lo cual daría lugar a un montón de cosas muy interesantes en términos de empresarios colaborativos ayuda entre pares y otras cosas que en este momento sería la que nombrar pero la escuela tiene una mirada muy precisa sobre los ritmos individuales los aprendizajes individuales y entonces como dice por ahí Mercer y algún otro analista de las interacciones en sala de clases tendemos a sospechar un poquito de aquellos aprendizajes que no logramos que los alumnos nos demuestren a título personal si no logran mostrar en algún momento que ellos lo saben que ellos lo dominan ahí nos queda una especie de duda por supuesto estoy poniendo esto en el por defecto yo no desconozco que en muchas escuelas en todos los niveles del sistema tienen un lugar esfuerzos muy importantes para hacer las cosas de otra manera son esfuerzos muy importantes para hacer las cosas de otra manera donde ese esfuerzo no está lo que se impone es el por defecto y el por defecto es lo mismo a todos al mismo tiempo y la atribución a los sujetos de aquella de la explicación de en todo caso por qué no han aprendido bajo las condiciones bajo las que otros sí han podido aprender este saber pedagógico por defecto apoya el funcionamiento estándar del sistema y hay que decir en favor de los defensores del saber por defecto que este funcionamiento hablando de las décadas ha permitido organizar la población escolar según una cierta economía de esfuerzos alguien decía alguna vez que probablemente la escuela primaria argentina le tomó aproximadamente unas 6 décadas efectivamente generalizarse y si miramos la educación secundaria argentina llevamos un cuarto de siglo de una autoridad escolar sin lograrlo o sea la economía de esfuerzos tiene un pacto muy serio sobre las oportunidades educativas de las personas porque este tipo de funcionamiento estándar genera graves dificultades en tanto los alumnos las alumnas no responden a las expectativas generadas por esta definición por defecto para nosotros en muchas entrevistas que hemos hecho con niños y niñas y sobre todo con adolescentes en las escuelas ha sido muy claro como lo que desde el punto de vista del sujeto aparece como una historia contada en primera persona en el título de fracaso yo no me apé no me puse las pilas hay también mucha autorresponsabilización de lo que sucede cuando uno lo mira con la mirada por la que lo podemos mirar nosotros se relaciona fuertemente con condiciones del sistema con condiciones que funcionan de este modo y que cuesta mucho hacer que sean de otro modo acá ponemos algunos ejemplos bien conocidos de saber por defecto creo que prácticamente todas las he dicho acá que en las aulas tienen que reunirse muchas personas para entender lo mismo en situaciones que promueven actividades en resultados individuales hasta la última que es cuando un sujeto se retrasa demasiado en la tecnología prevista para el aprendizaje escolar tiene que repetir o tiene que recusar esto quiere decir volver al inicio de la tecnología prevista este concepto de aprendizaje monocrónico es saber por defecto que lo sostiene la estrategia institucional de la repitencia como única forma de agrupamiento son estructurantes de el modo en que se desarrolla en las escuelas la la tarea de enseñar y por lo tanto del modo en que se ofrecen oportunidades para poder aprender en la oportunidad de hacer mi tesis de maestría yo empecé a estudiar los fluidos rurales y estaba convencida de que dado que un fluidado rural rompe organizacionalmente con el habla monobrado ahí tenían que ocurrir otras cosas me llegó una sorpresa y ahí empecé a pensar un poco más en qué pasaba vamos a ver por defecto me llegó una gran sorpresa porque sin dejar de reconocer que he encontrado algunas situaciones muy interesantes producidas en el marco del fluidado lo que fundamentalmente encontré es un esfuerzo de los maestros de las maestras para tratar de mantener a cada alumno en el grado que le corresponde porque ese es el mensaje que el sistema envía desde el punto de vista de lo que un maestro o una maestra tiene que lograr en una escuela rural entonces en ese momento tener esta distinción que sería nada de explicar ahora pero en todo caso simplemente resumo entre cómo está organizada la propuesta escolar en una determinada institución y cuál es el modelo pedagógico que se despliega en esas particulares condiciones por ejemplo si yo veo modelos organizacionales puedo hablar del aula estándar que es de lo que venimos hablando desde que empezó la conferencia también puedo hablar puedo nombrar el fluidado del discurso puedo hablar de un extraño modelo encontrado en algunos sitios que es la clase particular puedo hablar del grado de aceleración de los grupos de aceleración de las clases de apoyo de las escuelas no graduadas y de muchos otros modelos de organización que hemos ido generando a lo largo del desarrollo del sistema escolar pero no tengo un correlato uno a uno entre cambios en el modelo organizacional y cambios en el modelo pedagógico cuando uno mira la historia del desarrollo del conocimiento pedagógico que es después de todo el que sostiene buena parte del modo de expresar el trabajo de los maestros y profesores encuentra una restricción muy importante en el desarrollo de modelos de trabajo adecuados a las particulares condiciones de cada modelo organizacional no podría decir podría nombrar porque hay una enseñanza simultánea que es el modelo por defecto en el aula estándar la enseñanza personalizada la enseñanza mutua muy recientemente llamada modelo uno a uno y no tanto más no digo que no haya mucho más lo que digo es que no hay correspondencia y durante algún tiempo algunos hemos sostenido yo también creo haber sostenido cierta confianza en que el cambio en las formas de organización escolar iba a producir medio necesariamente un cambio en el modo de desarrollar el trabajo de enseñanza lo que me enseñó la investigación en plurigrados es que el saber profesional docente está estructurado con el aula monogrado y vencer la lógica del aula monogrado es un desafío muy importante que es muy difícil asumir cuando uno trabaja en el caso de los maestros que trabajan en plurigrados muchas veces solos una soledad más impresionante entonces yo podría decir en el aula estándar que es como la unidad básica del sistema escolar en el aula estándar un maestro o un profesor desarrolla un programa unificado de aprendizajes con un grupo que usa un mismo grado de la escolaridad y que va a ser un mismo de principio a fin del ciclo lectivo y para ese modo de organizar las poblaciones se generó decantó ahí los historiadores de la educación podrían hacer muchos aportes acerca de cómo esto ocurrió un cierto modelo pedagógico que es la enseñanza graduada y simultánea a la que yo le agrego esta idea de una cronología de aprendizaje más o menos unificada y esto lo he dicho muchas veces cuando uno cambia el modelo organizacional por ejemplo cuando un maestro o una maestra va a trabajar en plurigrado cuando un profesor o una profesora de secundaria en el marco de IPEM o de programa de fortalecimiento puede desarrollar unas clases de apoyo ahí sale una pregunta se tiene que abrir una pregunta si la pregunta no se abre o se abre y no se contesta pasa algo que en lo que he insistido muchas veces que es esto la extensión de lo que uno sabe hacer a un modelo organizacional que en principio estaba pensado para que pasara otra cosa no se trata y quiero ser clara con esto de responsabilizar a los docentes de encontrar la respuesta a una pregunta que es sistémica en un país donde por ejemplo 12.000 maestros trabajan en plurigrado esperar que los 12.000 cada uno por la suya le encuentre la vuelta al asunto es de una irresponsabilidad muy grande a los términos políticos pero yo no estoy diciendo acá miren como es la gente que no se pone en la fila porque no estoy hablando de como usamos el reproductor de Windows Media estoy hablando de la escuela estoy hablando de personas a las que el sistema formador sigue formando por defecto para el aula monogrado la situación de la formación es muy curiosa porque las materias que podríamos llamar generales las materias pedagógicas las materias históricas las materias políticas son fuertemente jurídicas respecto del modo en que históricamente se configuró la escuela pero cuando llegas al punto del desarrollo de las prácticas no digo que no sucede en ningún lugar pero digo que lo más frecuente es que se reproduzcan el modelo de trabajo del aula monogrado entonces a mí me sorprende que después ubicados en otro contexto de aprendizaje a la gente le pasen cosas como las que yo encontraba con los y las maestros en el caso del turismo que lo vimos en muchos otros sitios cuando se inició en la ciudad de Buenos Aires el programa de aceleración del que Debbie hablaba hace un ratito para nosotros estaba muy claro que ahí había que dar algunas respuestas desde el Estado al problema de la enseñanza hoy voy a discutir después cómo se armaron la calidad de esa respuesta cómo llegan efectivamente los docentes que todavía como todo programa que funciona a darle mucho tiempo ha ido elaborando muchos de sus presupuestos iniciales pero había una cosa que estaba muy clara y es nosotros no le podemos remolgar por la cabeza el problema de la enseñanza a la gente que empiece a trabajar en el programa de aceleración o en cualquier otro programa cuando nuestras reflexiones macro-políticas sobre el sistema escolar nos llevan a proponer cambios en la organización escolar esos cambios en la organización escolar requieren también aportes en lo que tiene que ver con la propuesta de trabajo y la propuesta de trabajo descansa en conocimiento pedagógico descansa en producción didáctica y si eso no se asume desde todo el nivel de la política educativa lo que estamos haciendo es una transferencia de responsabilidad a vales esto puede dar lugar a mucha discusión en algún momento por ejemplo mantuve una discusión muy valiosa por cierto con Juan Carlos Tedesco que él interpretaba esta reflexión más o menos como que nosotros estábamos planteando que es el control de los métodos de enseñanza no estoy hablando del control de los métodos de enseñanza por parte del Estado estoy hablando de no presuponer que el conocimiento profesional docente prepara a la gente para trabajar en las más variadas condiciones organizacionales porque eso es lo que es el sistema formador el sistema formador es otra cosa entonces para donde el propio Estado impune el sistema formador debería subir ahí a algún tipo de responsabilidad en la producción de otra cosa en fin nosotros podemos cambiar en una escuela en un programa en una provincia en un país el modelo organizacional podemos pretender hacerlo con estrategias macropolíticas pero tenemos que saber que cambio en el modelo organizacional trae consigo un requerimiento de producción de saber específico de saber profesional como estos y profesores para poder trabajar en esas nuevas condiciones si nosotros pretendemos por ejemplo reconocer que no todos aprenden lo mismo en el mismo tiempo si queremos sostener que lograr aprendizajes equivalentes no es algo que se logre haciendo necesariamente los mismos recorridos para todos si podemos poner estas cosas en discusión si podemos superar la idea de que la única forma de regrupar sujetos es hacer que repitan si hacemos todo eso lo que sea la 174 pongan lo que quieran acá no estoy hablando de una política en particular pero estoy diciendo si vemos el problema y algo de la respuesta va por este lado nosotros tenemos que saber que le estamos solicitando al docente que trabaja en este contexto de cambio organizacional que genere un proyecto de enseñanza que abarque distintas posibilidades de aprendizaje que le estamos proponiendo una configuración alternativa que discute la lógica anualizada del promosistema escolar pienso en la unidad pedagógica boletín abierto acreditación diferida montones de cosas que hemos tratado de generar para mover la lógica anualizada del promosistema esto trae consigo la necesidad de contar con conocimientos profesionales porque de lo contrario es muy difícil dar una respuesta de enseñanza a lo que permitiría el cambio organizacional y desde mi punto de vista se necesita que requiere el marco institucional de acompañamiento profesional que es en todo caso de lo que hablaba hace un rato y todo se apuera de esto ¿no? yo quiero agregar ahora algo más que tiene que ver con cómo enriquecemos cómo se enriquecen cómo hacemos para enriquecer las miradas de los docentes maestros profesores acerca de los procesos de aprendizaje de los sujetos que participan en la experiencia escolar en calidad de alumnos y nosotros recordamos esto a mí me gusta pensarlo así lo elaboré hace bastantes años y lo sigo pensando de este modo es bueno ¿qué pasa con esto? por ejemplo cuando los chicos aprenden matemáticas nosotros nos han tomado una situación que se desarrolló en Dubasín que dirigía a Delia que es una situación en primer grado el famoso juego de lotería que se difundió tanto como recurso de trabajo saben que en los juegos de lotería hay un alumno encargado de contar los números que salen del guadillero y en este caso tenemos un alumno que él no consigue leer la bolilla que sale y que tiene el número 74 el equipo de investigación con Delia a la cabeza había propuesto una intervención muy interesante que es preguntarle a un niño en cuestión si para leer ese número que había salido le servía le era de utilidad conocer el nombre de algunos de los números que llevaban escritos hasta ese momento porque el juego venía desarrollándose porque había actividad numérica previa en el aula etc. y ante una intervención como esta en una de las de los anales que hicimos recogimos diversas respuestas de los chicos acá tienen algunas dice por ejemplo un niño puede señalar el número 78 que es un número elegido por el niño porque comparte con el número que tiene que interpretar lo que Delia en sus estudios llama el nudo digamos puede elegir la serie de los nudos 10, 20, 30 y así de seguido puede elegir algo muy distinto que es otro número de dos cifras que tenga el 4 en la posición de la unidad como le pasó con el número que sacó y entonces por ejemplo señalar el 24 inclusive puede elegir el número que resulta de dar vuelta el 74 y marcarte el 47 todo esto puede pasar todo esto puede pasar y lo que yo quiero proponer acá aunque se pueden poner muchas más cosas sobre todo en términos de estrategias didácticas pero yo quiero simplemente destacar algo que para mí fue muy claro desde aquel proyecto de investigación que es en qué medida en esa situación el sujeto su aprendizaje su posibilidad de comproler su posibilidad de aprovechar lo que se le ofrece en la escuela depende mucho de la comprensión que el docente puede desarrollar acerca de la respuesta que el sujeto está dando en aquel momento yo escribí algo un poco duro lo sostengo puedo ser más simpática digamos que todo lo está bien hecho en esta parte entonces vamos a mantenerlo vacío eso que llamamos el regazo escolar las dificultades de aprendizaje los problemas de adaptación como quiera que vengan nombradas las situaciones de las que hablamos cuando hablamos de los chicos que no aprenden en los ritmos y de las formas que la escuela no espera cuando yo los analizo y vuelvo al trabajo con Ricardo como efecto de un sistema de actividad como efecto de un sistema de actividad eso que llamamos fracaso dificultado problemas se definen un montón de instancias capilares de esas que uno estudia casuísticamente uno va mirando etnográficamente si ustedes quieren en eventos evaluativos que son los que estamos estudiando nosotros ahora en el proyecto que llevamos adelante en eventos evaluativos en los que un maestro o un profesor decide con los criterios profesionales con los que puede analizar lo que está pasando que un alumno o que una alumna no aprende o que no lo hace en los ritmos y en las formas en que lo espera y ahí hay algo de cómo el conocimiento profesional docente necesita ser enriquecido necesita ser fortalecido alimentado pónganle la categoría que quieran y es un problema muy importante con unas miradas que permitan entender la producción de los sujetos todas estas producciones de las que acabamos de hablar en lo que portan de conocimiento en el punto en el que dicen algo de lo que el sujeto sabe acerca de lo que se está pidiendo que realicen y en el punto en el cual una intervención adecuada podría ayudar a que el conocimiento avance se reformule o pongan bien como quieran ustedes son casi todos los que están acá expertos en este punto yo lo que quiero traer acá es que esta dificultad de mirar casi casuísticamente las respuestas de los sujetos o sus modos de participación en las situaciones de aprendizaje que les proponemos no se deben a que un maestro o una maestra no se ponga las pilas son efecto de un sistema de actividad y en tal sentido tal vez más que trabajar sobre el sujeto en este caso el sujeto docente hay que insistir en trabajar sobre el sistema en el medio por supuesto trabajemos sobre lo que se pueda pero no estaría bien desde mi punto de vista responsabilizar a maestros y profesores de una respuesta que en todo caso no forma parte del acervo profesional deberíamos discutir bajo qué condiciones una mirada atenta a los procesos de aprendizaje se puede incorporar al modo que maestros y profesores se relacionan con los chicos en la escuela con las actividades que les proponen y con las producciones que los sujetos realizan medio ya para ir cerrando traigo acá una vez más esta expresión de MacDermott que a mí me encanta me parece súper potente del famoso trabajo la adquisición de un niño por una discapacidad de aprendizaje cuando él dice no negamos que por la razón que sea algunos niños aprenden más lentamente de los otros o aprenden de una manera diferente se trata solo de que sin los arreglos sociales que atribuyen importancia a los ritmos diferenciales de aprendizaje la discapacidad de aprendizaje no existiría entonces cosas que he dicho muchas veces si para algo sirve todo lo que produjimos a partir de la perspectiva de las trayectorias si para algo sirve la mirada a las condiciones institucionales cuando estamos pensando en la necesidad escolar es para propiciar el desetiquetamiento para quitar las etiquetas que rápidamente ponemos como ocurrió con la sobredad hacerlo con todas las otras etiquetas que somos prolíficos en nuestra capacidad general cuando hablamos de los niños en considerar cualquier definición del tiempo educativo de dificultad de aprendizaje de problemas de adaptación como transitoria y relativa a los medios que somos capaces de proponer para que los chicos puedan aprender de operacionalizarlas de intentar contestar a la pregunta de qué es lo que está ahí produciendo la situación que nosotros vemos como riesgo de dificultad o problema de adaptación e intervenir en relación con el saber profesional de maestros y profesiones y ahora sí para cerrar yo les decía al principio que me quedé pensando si nuestra insistencia en la perspectiva de las trayectorias en instalar la reflexión sobre las condiciones institucionales recuerda que lo decía lo que hicimos fue incorporar el análisis de las condiciones institucionales de todo lo que habla acá de los agrupamientos de la monocromía de la resistencia de todo lo que habla acá de todo eso la preocupación en todo caso de si haber impuesto el acento en todo eso no estaba siendo funcional a dejar de mirar las otras condiciones en particular me refiero a las condiciones estructurales que producen exclusión educativa y entonces reclamando a aquella metáfora que yo estudié en la carrera aquí y que los colegas de mi edad seguramente recorrerán que era la metáfora que usaba Sabiani acerca de la curvatura de Navada yo me pregunto si no habrá que curvar Navada un poquito de vuelta para el otro lado para que se vuelva a recordar que los fenómenos de exclusión no son únicamente fenómenos producidos por las propias condiciones de escolarización recordar entonces que la exclusión educativa es un fenómeno o es un proceso que responde a múltiples causas que en todo caso tenemos que estar muy atentos para entender que tempranamente a mí no me gusta la categoría de sistema de alerta temprana que es una categoría lamentablemente al uso del sistema escolar y sobre todo destacar la importancia en lo cual hemos avanzado muy poco de una intersectorialidad muy precisa para poder intervenir en aquellas situaciones en las que la vulneración del derecho para la educación es la consecuencia de la vulneración de muchos otros derechos que es en los casos de las poblaciones en condiciones de mayor vulnerabilidad la situación más usual bueno gracias por la escucha y creo que se me ha dicho la pregunta gracias